Te quiero más, que más, que más, que más, y mucho, mucho más. Te quiero más, que más, que más, que más, que más, y mucho más. Te quiero más, que más, que más, que más, que más. Te quiero más, que más, que más, que más. Te quiero más, que más, que más. Te quiero más.